hola que tal espero que se encuentren muy bien para las integrantes de la magia del bordado aquí está el requisito para lo de nuestro concurso de la niña piña ya conocen a las administradoras jas gutiérrez leti martínez y su servidora marta hernández bueno vamos a empezar les iba a decir con las reglas pero vamos a empezar primero con los premios los premios para el primer lugar o damos el último lugar el tercer lugar bueno al tercer lugar tenemos una servilleta en punto de cruz punto de cruz que trajo martis desde aguascalientes desde aguascalientes tenemos un camino de mesa y tenemos media docena de servilletas para el segundo lugar también es una servilleta bordada en punto de cruz que martín nos hizo favor de traer de aguascalientes un camino de mesa y media docena de servilletas el segundo lugar para el primer lugar se van a llevar dos servilletas de estas de punto de cruz yo la voy a extender quiero que la vean ya extendida las servilletas las que les mostraron jas y leti son como éstas son dos servilletas como éstas del punto de cruz que también trajo martis desde aguascalientes es un camino de mesa estos caminos este es un mantelito un mantel vamos a extenderlo esto nos pusieron jas y leti martínez bueno ahí lo doblan ustedes estos otros caminos de mesa también estos los pusieron las administradoras del del grupo esos son para el primer lugar y una docena de servilletas para el primer lugar gracias chicas bueno ya ya que lo acomoden con calma esto se lo va a llevar el primer lugar y voy a dar parte de las reglas del concurso primer lugar sólo apuntadas de jas y de martis segundo segunda regla proyectos limpios y bien planchados yo les peleo mucho eso de lo bien planchados porque eso habla mucho de cada integrante de amigas y bien planchados ya lo dije la presentación es bien importante en todo esto se los acabo de mencionar que nosotros entreguemos un trabajo habla mucho de quien lo presenta tercer tercer regla fotos correctamente editadas ya les he comentado muchas veces que si aún no saben editar su trabajo háganlo con un papelito un papel que sea pequeñito porque luego le ponen un papelote o una edición que les cubre mucho su trabajo no queremos que les cubra su propio su bordado queremos que su trabajo luzca que sea su trabajo el que el que se vea no su edición bueno otra cosa la calificación va a consistir en un 80 por ciento de su bordado y un 20 por ciento la pintura trabajo que no tenga buena presentación será descalificado eso lo decidimos las tres administradoras a ver leti por favor les dales otra indicación para sacar nuestras niñas participantes se creó un jurado este jurado está compuesto por 10 personas las cuales hemos elegido 7 nosotras tres somos parte del jurado hemos elegido a 7 personas que han estado dedicadas en el grupo que siempre han trabajado que siempre nos han apoyado entonces ellas son lilia gonzález y asbeth nolasco jimena ortega anna sánchez julia sandoval magos texas sean mijares marta hernández leti martínez y su servidora jasmin gutiérrez me permites que toque quiero tocar un punto sobre estas amigas integrantes del grupo se tocó bueno más bien se decidió escoger a estas amigas integrantes del grupo porque ella siempre a casi desde que iniciamos el grupo han trabajado en el grupo han sido personas dedicadas a sus labores y aparte de todo cuando alguien de nosotras o de las integrantes del grupo necesita algo ya sea en el bordado en algo siempre están atentas a prestar su ayuda y trabajan muy bien así es que por eso se eligieron a ellas como jurado para este concurso ahora sí sigue nosotras 10 tenemos la tarea de de escoger en conjunto 20 niñas las cuales se van a ir a votación para sacar nuestros tres primeros lugares entonces éste se va a contar como ya lo dijo martis se va a contar el bordado la combinación de colores las puntadas y entre nosotras 20 de entre nosotras 10 daremos a éste sacaremos las 20 participantes que competirán por el primero el segundo y el tercer lugar ok ahora vamos a pasar a las fechas en que vamos a manejar cada cada paso que va a llevar o cada proceso que va a llevar la eliminatoria hasta conseguir nuestros tres lugares el día 12 como siempre vamos a cerrar proyecto día 12 de octubre hasta las 12 de la noche el día 14 el jurado que ya les mencionó jaz elegiremos las 20 participantes que se irán a votación para que ustedes voten por la que más guste y de ahí sacar nuestros premios o nuestras ganadoras el día 15 publicaremos la votación o la lista de las personas que se van a votación esta votación va a durar una semana del día 15 que se va a publicar hasta el día 21 perdón de octubre estará abierta esa votación y cerraremos el día 21 a qué hora hasta la media noche cerraremos la votación del día 21 el día 22 publicaremos ya a nuestras tres ganadoras nuestros tres lugares menos segundo y tercer lugar ahora aquí hay otra cuestión también las fotos que suben a los muros de las administradoras y de la titular y que no estén en el muro de la magia del bordado con toda la pena del mundo no participarán seguimos teniendo el problema de que hay amiguitas que nos mandan por inbox por mensaje o a nuestros muros nosotras a veces no tenemos el tiempo de estar checando nuestros muros siempre nos vamos directo al muro de la magia del bordado entonces con la pena chicas pero es responsabilidad de cada una de nosotras tener cuidado de donde ponemos nuestras labores otra cosa foto que no indique que requiere ayuda para ser agregada al álbum la vamos a dar por descartada va a ser también causa de eliminatoria porque también muchos se les ha pedido que indiquen no en álbum si en álbum o simplemente saben que chicas ayúdenme a subirla al álbum etiquetar a una servidora para subirla al álbum subiremos su foto al álbum para de cada persona que nos pida ayuda pero ustedes serán responsables de buscar su foto en el álbum y mencionar las puntadas para ello siempre etiquetamos a la persona autora de la labor para que sepa que ya está en el álbum entonces nos vamos a encargar de subir su foto pero ustedes van a tener que poner sus puntadas cuando ya estén en el álbum recuerden que haya va a haber un álbum especial para estas niñas piña para las que van a entrar al concurso y quienes no quieran entrar que su niña piña entre al concurso ponga cuando suban su foto de la niña pongan no entra concurso y así pues ya sabemos que esta niña no va a entrar al concurso quiero también hacerles un comentario cuáles son los diseños de las niñas piñas que van a entrar un momento hay muchos diseños de las niñas piñas que están bueno que hay por ahí en las mercerias este es el diseño que va a entrar al concurso no pueden transferir su dibujo no pueden si no pueden inventarlo porque hay quienes lo inventan de otra manera quien lo baja de internet y lo hace de otra forma este 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 diseño así como está es el que va a entrar al concurso no otra niña parecida ni que sea de piña con otro vestido con otro tiene que ser estrictamente este diseño si suben otro diseño se les descalificará este es el único diseño de la niña piña que va a entrar nada de que a este diseño está bonito nada más le hago un copetito acá de piña y le pongo un vestido de piña y ya la hice una niña piña no nada más este diseño no van a ver imitaciones no van a ver parecidos ahora sí que nos vamos a poner por esta única ocasión exigentes con el diseño este es el que va a entrar a concurso ya saben que puede ser la puntada que ustedes elijan siempre y cuando sea de haz o de su servidor a marta si no consiguen el diseño pueden imprimirlo llevarlo a donde hacen fotocopiado pedir que les amplíen la imagen al tamaño que ustedes requieran y transferirlo a tela que telas pueden usar para aquellas que no saben pueden usar el tampa pueden usar la manta pueden usar diamante tergal stretch, tergal catalán, tergal español son los más adecuados para el bordado en el grupo se les subirá la imagen en blanco para que puedan descargarla a quien guste descargarla para imprimir a ver yo pienso que ustedes tienen dudas se quedaron con una duda yo quizá en el caso de muchas de ustedes también este de lo del concurso de la eliminatoria que tu club de toco artijas cómo va a estar la eliminatoria porque sé que muchas se van a quedar con esa tentación nos lo puedes explicar un poquito más o leti no sé quién de las dos vamos, martes lo comentó vamos a hacer un álbum donde vamos a subir todas las que participen con su niña piña por ejemplo nos van a entregar todas las niñas piña y vamos a tener un ejemplo 100 niñas piña ahí va a entrar el jurado y nosotras como jurado más nuestras 7 compañeras que están como jurado vamos a tomar, vamos a formar parte y votar por 20 niñas cual vamos a elegir la técnica, la combinación, la pintura, el bordado todo eso nosotras 10 lo vamos a calificar y vamos a llegar a un acuerdo con las 10 a escoger los 20 trabajos mejor realizados mejor realizado, la mejor técnica, la mejor combinación entonces nosotras 10 vamos a elegir las 20 esas 20 se van a publicar el día 15 el día 15 de octubre se van a publicar esas 20 niñas esas 20 niñas se las voy a subir en un plan de votación vamos a poner las 20, de esas 20 todo el grupo de la magia del bordado le va a votar por una el que tenga mayor número de votos va a ser el primer lugar el que le siga va a ser el segundo y va a ser el tercero entonces así vamos a sacar nuestras nuestras tres ganadoras a mí ya me quedó claro porque también no estaba muy bien claro para mí espero que también para ustedes haya quedado claro esto de la votación y si es así pues qué bueno y si no ya saben que para eso estamos para aclarar sus dudas y creo que eso es todo y ya pueden empezar a subir sus... sus niñas piña sus niñas piña y yo les deseo mucha suerte para todas las participantes y empiecen a subir, a subir igual que nosotras si esperamos ver participación y que esto las motive y yo sé que va a haber muchas niñas muy hermosas va a estar muy difícil sacar 20 y pues ahora sí que gane la mejor ahora sí, mucha suerte para todas y muchos besitos y nos vemos en el próximo video para darles a conocer bueno ustedes van a ver quiénes van a ser las ganadoras nos vemos bien